¿Cómo fue tu primer contacto con la música y con tu instrumento? ¿Cómo lo recuerdas? El primer contacto con mi instrumento fue cuando yo tenía dos o tres años que mi madre me hizo un violín de trapo con el que me gustaba mucho jugar. Aparte, en aquella época también recuerdo que hay vídeos en los que mi padre me enseñaba las notas y las figuras musicales cuando yo apenas salía a leer. ¿Qué evento o proyecto musical de Cieza te ha marcado más o recuerdas con más cariño? En Cieza recuerdo con especial cariño una anécdota y es que una vez tocando en el Teatro Capito, en la sala de cámara, con un sexteto se me rompió una cuerda a mitad de una obra, la cuerda más aguda y yo hacía la voz de viola aguda con lo que tuvimos que cambiar en medio de la obra con el otro violista del grupo, con Diego él me dio su viola y yo le dio la mía para que yo pudiera acabar de tocar la obra y lo recuerdo con cariño. ¿Cuál es tu unión emocional y relación con la música en nuestra localidad? Unido a esto, ¿qué destacarías del panorama cultural local y su música? Sin embargo, ¿consideras que se prestará suficiente atención a la música en Cieza? Mi relación musical con Cieza siempre ha sido muy buena. Como ya he dicho en la presentación, siempre he tenido muy buenos amigos que se han preocupado mucho por el desarrollo de la cultura en la localidad y he podido participar gracias a ellos en actividades como el curso de verano, en encuentros con la Joven Orquesta de Cieza y pienso que siempre, por parte de las instituciones, siempre se debería apoyar este tipo de proyectos como el Riada Fest, que ahora nos atañe, ya que se encargan de elevar la cultura del pueblo a otro nivel. La cantidad de músicos ciezanos repartidos por todo el territorio nacional e internacional en conservatorios, orquestas, etc., es elevado. ¿Por qué crees que no se valora en la localidad? Creo que no se valora porque realmente la población no es consciente del gran tejido cultural que hay en Cieza y por eso, una vez más, creo que es muy importante la iniciativa de festivales como el Riada Fest que se dedican un poco a poner de manifiesto este gran tejido cultural que hay en Cieza. ¿Cuál crees que podría ser tu aportación en Cieza desde el punto de vista de tu formación musical? Mi aportación me gustaría que fuera un poco de volver a Cieza la formación que yo he recibido en esta ciudad, ya sea en forma de conciertos, de masterclasses o cualquier otra actividad en la que yo puedo ayudar un poco a los jóvenes músicos de la localidad a desarrollar su carrera. ¿Qué ocupación profesional desempeñas actualmente? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu formación y o estudio semanal? ¿Qué problemática observas? Actualmente, como ya he dicho antes, ocupo la Plaza de Viola en la Orquesta del Teatro Real de Madrid y es una profesión ciertamente exigente ya que la mayoría del tiempo lo que tocamos es ópera y esto implica funciones muy largas, poco tiempo de ensayo por lo que hay que invertir bastante tiempo de estudio en casa. Pero al final lo considero que es una profesión muy gratificante por el resultado final ya que la ópera es un espectáculo, una de las obras de arte más completas y más grandiosas, digamos, que existen. ¿Qué obra, que no sea del repertorio de tu instrumento, recomendarías a todo el mundo para su disfrute? ¿Por qué? ¿En qué te basas? Yo recomendaría las Sinfonías de Beethoven, la que se trata de música que va hasta lo más profundo del ser humano. Es eso, música que no puedes escuchar indiferente y que siempre a cualquier persona le mueve algo dentro. ¿Qué le dirías a alguien que quiere iniciarse en este mundo de la música de una manera profesional? ¿Qué crees que debería saber? Sobre todo les recomendaría que no desesperen, que tengan paciencia, que confíen en su talento y que sigan formándose porque al fin y al cabo si confías en tu talento o lo intentas, el resultado siempre acaba llegando y se aprende mucho más realmente de los fracasos, digamos, entre comillas, que de los éxitos. Así que paciencia, trabajo, que al final todo llega. La música es un bien cultural imprescindible. ¿Qué valor positivo consideras que aporta un músico a la sociedad? Yo creo que al final el músico, como cualquier artista, aporta a la sociedad un desarrollo intelectual, una mejora desde el punto de vista intelectual como sociedad, que al final no puedes encontrar de ninguna otra manera que no sea con el arte. Y eso es lo que hace a la música y a los músicos tan imprescindibles, creo yo, para la sociedad. Por último, ¿qué proyectos musicales tienes planeados para un futuro próximo? Y en cuanto a proyectos, el próximo mes de julio estaré en Madrid, en el Teatro Real, con mi orquesta, con la Orquesta Sinfónica de Madrid, haciendo la ópera La Traviata. Y os recomendaría, si podéis hacer un viajecito a Madrid, hay entradas de última hora que salen bastante económicas y podéis disfrutar de la ópera, que es un espectáculo, como ya digo, es una obra de arte muy completa y que hay que disfrutar al menos una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!